Saludos, muy buenas tardes. Hoy es martes 24 de marzo. Hoy nos hemos levantado con esa triste noticia del fallecimiento o la desaparición de ese Airbus que iba desde Barcelona hasta Alemania y que se ha estrellado en Francia. Esperemos que no se confirmen esos malos presagios en los que están diciendo que han fallecido 250 pasajeros que iban a bordo. Ojalá haya sido una desaparición y exista la posibilidad de que haya supervivientes. Pero de todas formas el mismo presidente francés y el mismo presidente español han anunciado que posiblemente no haya supervivientes. Esperemos que se equivoquen. Ya que se equivoquen en muchas cosas, pues también esperemos que se equivoquen y que esas cifras no sean desfallecidas y tan solo sean desaparecidas y en un día puedan aparecer. Pero bueno, vamos a cambiarle de tema, ¿vale? Vamos a intentar llevarle un poquito y la alegría también después de este mazazo y a esas personas que tengan que realizar un viaje en avión que no se preocupen que es uno de los transportes más seguros que existen. Hay miles de viajes y miles de aviones todos los días y por desgracia sucesos como esto ocurren una vez cada 6-7 meses o una vez al año. Bueno, esta semana, antes de irnos de vacaciones por Semana Santa, vamos a ir hasta Viajes Gacel. Allí vamos a darles la opinión y los destinos que se suelen visitar ahora en Semana Santa. Jerusalén, Roma y Sevilla son los sitios más turísticos. Estuvimos por allí ya, hemos hecho la entrevista a Antonio Olmedo y estuvimos con él y nos contó varias cositas. O sea, hoy en el día de hoy, ¿qué vamos a tener? Pues mira, vamos a hablarle un poco de toros y de cuernos. Yo ya no los tengo, me los quité hace muchos años, pero vamos a hablarle del toadeo, de la figura buena y de los capotazos y esas cosas. Yo no entiendo, pero voy a intentar aprender. Vamos a hablar también con Laura Ruiz, que le hizo nuestra compañera Angelita Núñez una entrevista y la vamos a emitir en el día de hoy. Vamos a estar con el Colegio de los Pinos, que ha dado hoy una rueda de prensa presentando las jornadas culturales que van a desarrollar durante estos días. Y también vamos a hablar de todo, hay que hablarle de todo y hoy toca ya Semana Santa. Nos vamos a poner un poquito serio, le aviso, vamos a tener nuestra risita, pero también vamos a tratar un poquito de Semana Santa. Y además vamos a darle la enhorabuena al ganador de los comicios electorales para alcalde de Barriada, Paco Cortina o Francisco Carrascal. ¿Quién vendrá? Quien haya venido será el ganador. Dicho todo esto y para no enrollarme, que soy muy pesado y con esta barba que doy mucho susto, comenzamos. La esquina donde las decida televisión y también la suya, no se olviden que esto se hace por y para ustedes. Bueno, pues lo primero que vamos a conocer, bueno, lo primero, lo primero que tendría que haber dicho es bienvenido. Si es que yo soy un mal educado, no puede ser. Lo primero que vamos a conocer después de dicho bienvenidos a todos es conocer la actualidad informativa. Y para ello, damos un saltito a esta redacción para que nos comente qué ha sucedido en el día de hoy. Compañero, saludos, muy buenas tardes. Contarnos qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad. Muy buenas, pues hoy hablaremos que se ha remodelado un parque en la barriada de pescadores y que lleva el homenaje de Manuel Sánchez Salas, conocido como Manuelito Carranza, un vecino de esta barriada algecereña muy querido y que han querido tanto los vecinos como el Cano, el equipo de fútbol que él fundó, que lleve su nombre. Esta mañana hemos estado en un emotivo homenaje. Hablaremos también de algunos desperfectos que se han producido en la iglesia de La Palma, algunos desprendimientos, pero de poca importancia. Y también la confirmación de que la Legión estará desfilando hoy con la banda de música el próximo lunes de Semana Santa. Trataremos también otros asuntos, como son varias jornadas, seminarios y encuentros que se están celebrando en las Algeciras o que se van a celebrar. Y también hablaremos de la excursión que organiza la Peña a la Bufanda para el encuentro entre las Algeciras y en Lebrija el próximo domingo. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros compañeros del servicio informativo de esta casa, Onda Algeciras Televisión, por mantenernos siempre informados de lo que ocurre en nuestra ciudad y sobre todo en nuestro entorno. Otra vez marcado de la política, pero bueno, esta semana es una semana de resaca y hoy no solamente tenemos que hablarles de política. En un rato. Porque ya tenemos el ganador de los dos partidos de, poquito a poco, Paco Cortina y de Paco Carrasca. Este es mi pueblo. ¿Quién habrá ganado las elecciones de barrio? En un ratito. Ahora le vamos a hablar de toros. O de cuernos. Como usted quiere decirlo. Yo la verdad que no soy de toro. Yo me he buscado a un amigo. Un amigo también de esta casa, aparte de personal, pero un tío que entiende esto. Porque digo, mira, yo ya que están las ferias y estas cosas me quiero poner un poquito al día pues para iniciarme la cultura taurina. Bueno, Luis Andrada, muy buenas tardes. Buenas tardes, José. ¿Qué tal? Bueno, esta colaboración yo sé que cada 15 días, ¿no? ¿Hablamos de eso? Sí, en principio, según también cómo vaya desarrollándose las ferias y lo más relevante, que vaya habiendo que comentar y tal, bueno, pues se irá decidiendo, yo creo, sobre la marcha, como tú mandes. No, no, aquí quien manda es el de los cuernos. Yo ahí lo mando. Ese en el ruedo, ese manda en el ruedo. Bueno, cuéntanos. ¿Ha habido ya alguna feria importante? ¿Se está realizando alguna? ¿Llega alguna importante? Sí, pues recientemente acaban de terminar la primera feria de primera categoría, como es la de Valencia, la Feria de Fallas. Una feria que ha tenido cosas relevantes, cosas importantes, que ya tiene nombrados a sus triunfadores. Numéricamente hablando ha sido el Juli, cosa que no me sorprende, dado que es un torero que siempre se espera lo máximo, que cortó un trofeo en su primera tarde y cuatro en su segunda. Entonces, creo que eso es indiscutible. Y curiosamente, que es de las cosas que a mí siempre me llaman la atención, el premio a la mejor faena ha sido para Morante de la Puebla, que de hecho estuvimos comentando el otro día lo complejo que es coincidir, que veamos a Morante bien un día y tal. Pues la mejor faena ha sido para él. Eso se da en muchísimas ferias que casi nunca van a coincidir el mismo torero llevándose los premios de triunfador y de mejor faena. Yo no sé, coincide siempre de esa forma, pero es así. ¿Estamos diciendo que el Juli está en un nivel alto ahora mismo? El Juli lleva en un nivel alto muchísimo tiempo. Lo que pasa es que pasó de una actitud como más, no vamos a decir comercial, pero bueno, de venderse más fácilmente a cualquier tipo de público, a desarrollarse mucho más técnicamente, mucho más conocimiento, de cara a un aficionado con un punto más de sabiduría, de saber ver las cosas. El Juli a día de hoy es el torero que más largo lleva un toro, que más por abajo le pone la muleta, que mejor los entiende. Se acumula una serie de conceptos que lo hace en figura del toreo sí o sí. Vale. Lo de pase largo es cuando aguanta un poquito más con el capo. No, el largo es el trazo del muletazo, es decir, los engancha con el brazo mucho más adelante y los lleva hasta donde la cintura y el brazo le dan de sí. O sea, su muletazo puede ser tres metros y medio de muletazo. Está hablando de un gran estiramiento al fin y al cabo. Totalmente. Normalmente con el compás mucho más abierto, con esto nos referimos a si toreas con las piernas más juntas o más separadas. Él tiende a abrir mucho el compás, a alargar mucho el brazo, entonces el muletazo cuando rompe al final, el OLED está saliendo casi solo. Claro. Bueno, entonces es uno de los muchísimos matices que tiene este torero. Además, a día de hoy está ganando más aún en estética, está puliendo año tras año detalles y siempre le ves una evolución, nunca lo ves estancado en un punto. Evander, y ahora al jezecireño estuvo también participando en las fallas, ¿no? Sí, Francisco Javier Sánchez, Javi Sánchez para los amigos, que va en la cuadrilla de Morante, aunque en fallas no anduvo con la puntilla excesivamente fino, pero es un profesional de lo más efectivo, si no tampoco estaría donde está. También destacar que como banderillero al jezecireño, José María Soler, también matador de toros que lo fue en su día, hasta que decidió coger los palos, va en la cuadrilla de Juli, entonces creo que es otro aspecto importante. ¿Se está trabajando bien entonces aquí en Algeciras con el tema del toreo? Sí, la cuestión es que haya, la persona que se dedique a esto tenga afición, tenga ganas y sobre todo nunca considere que ya lo sabe todo. Aquí siempre se aprende, siempre hay que ir con la humildad por delante y al final, tarde o temprano, llegan los frutos. También tenemos otro matador de toros de Algeciras, Daniel Duarte, se hizo banderillero y va en la cuadrilla de Juan José Padilla. O sea, estamos hablando de tres toreros, tres puntales y en tres cuadrillas importantes. Bueno, y me estás diciendo que en fallas, tanto el Juli como Morante han sido los grandes triunfadores, los grandes vencedores y de la casualidad que dentro de la cuadrilla hay dos algecireños. Exactamente, son detalles que a mí me gusta tener en cuenta porque el nombre de la ciudad se está expandiendo por todo el territorio nacional. Bueno, y aquí la faena, la figura principal es el torero, pero la cuadrilla hace mucho también, ¿no? La cuadrilla es importante, la cuadrilla es el apoyo máximo que tiene el torero, son los que nunca los ves desde el tendido, tú nunca aprecias lo que hacen, por lo menos los consejos que le van dando al matador, ese apoyo de venga, vamos, no sé qué, ese puntito de ánimo que le van dando, eso se vive justo si estás detrás del banderillero situado. Y eso tú estás desde dentro, lo estás escuchando y te sube. Luego está el aspecto, la lidia, con el capote, cómo se le da al toro, los banderillas, que no se convierta aquello en un disparate, que esté controlado y que cada profesional sepa estar en su sitio. O sea, esto tiene todo una medida, un desarrollo, y tiene que llevarse a cabo lo más efectivamente posible. Bueno, ¿y quién crees tú que también hubiera sido uno de los vencedores o merecedores, vencedores en la feria de la falla? Pues ha habido muchas cosas importantes, ya te digo. Después de lo que ha hecho Juli es complicado poner a otro a su nivel. Y tampoco puedes comparar a Morante de la Puebla con el Juli, porque tú ves la mejor faena de uno con la mejor de otro, y te gustan las dos por igual y ninguna tiene nada que ver. Luego ha habido cosas, por ejemplo, es destacable la reaparición, bueno, ya toreó una vestido de luces a finales del año pasado, pero con 54 años ha reaparecido Vicente Ruiz el Zoro. Para los más desconocidos, pues es un torero que quien recuerde el cartel del trágico fallecimiento de Paquirri, él estaba en ese cartel y de los tres toreros es el único que a día de hoy sigue vivo. Ese hombre ha tenido muchísimos problemas de rodilla, ha tenido una cantidad de operaciones e intervenciones impresionantes y tras 20, 21 años de ausencia ha vuelto a fallas con la forma, yo creo que lo mejor que ha podido para las condiciones que tiene, pero no ha dejado nada por hacer, puso banderillas, puso pares de los que ponía ya en los 80, molinillo que le llama, que se va para la cara del toro dando vueltas sobre sí mismo, que eso implica también una dificultad importante porque le estás perdiendo la cara al toro, no sabes a qué velocidad te viene realmente. Y estamos hablando de una persona de... 54 años, yo creo que el esfuerzo merece por lo menos esa recompensa, al final en su segunda faena se le vio muy mermado ya físicamente, casi encogido, no podía tirar de sí mismo y suerte también que el toro no tenía un empuje excesivo porque se lo hubiese jugado, entrando a matar, sufrió una voltereta y tuvo un aplastamiento creo de dos vértebras, pudo ser la cosa trágica. Bueno, quien está también a punto de volver es Fran Rivera, ¿no? ¿O ha vuelto ya? Sí, volvió ya, volvió en Olivenza y torreó también en Fallas, actuaciones tibias. Yo creo que todavía tendrá que coger un poquito de seguridad, de forma, siempre es un torero que por seguridad no ha pecado, pero cuando estás un tiempo inactivo, lógicamente, tienes que ir cogiendo sitio. Y yo pienso que, bueno, que al final ocupará el hueco que siempre ha ido ocupando. ¿El apellido pesa mucho o hace mucho? En este caso sí, porque tiene dos ramas importantísimas, la de Paquirri, la de Antonio Ordóñez, se unen en una persona que por todas las vías ha estado en la prensa siempre, para bien, para malo o para regular, siempre ha estado en prensa. Entonces eso, de cara al público, a la persona que entienda menos de toros y sepa más de ese tipo de prensa, pues también le llama la atención. Y que me parece bien en el sentido de que, bueno, si va a meter más gente en la plaza y tiene su público, ¿por qué no? Hablando de público, en las fallas salía un poquito, ¿no? En las fallas ha habido ahí unos problemas que a mí sí me gustaría destacar, porque siempre estamos hablando de la violencia, que si el taurismo, que si esto es violencia pura, la tauromaquia, etcétera, etcétera. Pues ha ocurrido en Valencia, dirán que esto ha sido una cosa puntual o alguien que no tenía nada que ver, pero se celebró una manifestación antitaurina previo a uno de los festejos, donde los que se manifestaban ocupaban el espacio de entrada de los matadores al acceso a la plaza, impidiendo la entrada de estos. Y a la vez había varios aficionados, no, perdón, manifestantes de los antitaurinos que lanzaron piedras y una lesionada, una mujer de 60 años resultó lesionada en la frente. De hecho, hemos visto imágenes de la propia lesionada en la enfermería con un importante golpe en la frente. Yo creo que no son formas de manifestarse. Yo respeto el que no le gustan los toros, respeto que se quieran manifestar y exponer sus causas, pero creo que esas no son las formas. Bueno, pues ahí quedaba esa punta importante, sobre todo que no hay que llegar a esos extremos de la violencia como bien se ha visto en la falla y el piquete que le hicieron a la cabeza. Creo que eso no lo merece nadie, ni en un sentido ni en otro. Bueno, y ahora después de la falla, ¿qué tenemos? Pues ahora tenemos ya por delante la Semana Santa, que eso es intocable, pero es curioso, en Madrid hay una corrida muy importante el domingo de Ramos, Torero Iván Fandiño, que viene dando muy fuerte en los últimos años. Yo creo que también está buscándose un sitio entre las figuras y no lo tiene prácticamente ya. Se encierra con seis toros allí en Madrid, de distintas ganaderías. Puede ser un espectáculo a tener en cuenta. Luego ya en el último fin de semana, tenemos el sábado en Málaga, se ha presentado un cartel con las cuatro ausencias más importantes de Sevilla, que las comentamos también el otro día. Hablamos de una corrida de ocho toros, cuatro de Jandilla, cuatro de Daniel Ruiz, si no hay modificaciones. Y torearán Morante de la Puebla, el Juli, Miguel Ángel Pereira y Alejandro Talavante. Un cartel que debe ser un lleno, debe. Y esto es como un golpe a Sevilla o una disputa entre ambas partes. El domingo de Resurrección, también lo comentamos, tenemos en Sevilla ya su corrida más clásica, donde veremos reaparecer a Espartaco, donde toreará Manzanares. ¿Qué edad tiene Espartaco ya? Pues no lo tengo calculado, pero los 40 y muchos, en torno a los 50, tiene que estar. Pero este hombre sí lleva más tiempo preparándose, ¿no? Sí, Espartaco más bien no ha dejado nunca de torear prácticamente. Desde que reapareció después de las lesiones de rodillas, ya por el 99, aunque sea esporádicamente, siempre ha toreado algo. Entonces, más o menos, ha tenido siempre una constancia, ha estado en forma. Un hombre que se ha mantenido y tiene una afición desmesurada por esto. Además de un padre que, en cuanto a preparación física, es una fiera. Bueno, ¿y toreas junto con quién? José Mario Manzanares y la alternativa de un chaval de Espartinas, que también merecerá la pena verle, porque cuenta con bastante buena trayectoria como novillero. Bueno, ¿y por aquí hay algún novillero que esté despuntando por la comarca? Pues con caballos tenemos un vacío, ¿sí? Con caballos ahora mismo no... Porque también es que es como una laguna. En los sin caballos tenemos a las escuelas que hacen una labor excelente, que le dan novilladas a los chavales, pero una vez que deciden debutar con caballos, ahí se quedan un poco a medias que no saben... No saben, no, porque sí saben que lo que quieren es torear, pero no saben cómo recurrir, no saben qué hacer ya para que les salgan contratos. Es como aquí tiene que salir alguien, empujar por ti y tirar para adelante contigo. Uy, mira, ya me está avisando mi madre que me ha dejado ahí algo puesto. No veas, mamá, no me llames. Bueno, nos vemos después de Semana Santa, nos veremos en Semana Santa. Por supuesto. Hay que decir que igual tú también es capillita de los buenos. Y nos vamos ahí desgranando un poquito qué tal ha sido ese fin de Semana Santa, tanto en Bálaga como en Sevilla. Nos contarás y nos contarás el premio de la Feria Real, ¿no? Exactamente. Lo iremos valorando ya a ver en qué estado llega cada torero. Si es verdad, me gustaría reseñar. Yo quiero ver en qué queda esa tertulia. Hoy en Sevilla, en los mano a mano de Cajasol, que se llaman, hay una charla, ya se han celebrado muchísimo, siempre con dos personas como protagonistas. En este caso, el título es los toros y el fútbol. Y los protagonistas son el propio Espartaco, y Michel, antiguo jugador del Madrid, ahora entrenador. Bueno, entonces yo quiero intentar estar un poco pendiente de esa charla porque me parecen dos profesionales excelentes. Creo que pueden decir muchas cosas que nos interesen en cuanto a comparativa de un aspecto y otro. Y lo mismo de ahí sacamos alguna conclusión, cuando menos interesante. Vale, vale. Juan Luis Adrada, muchísimas gracias. A ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros hacemos un pequeño acto en el camino. Con suspense, ¿verdad? Y enseguida volvemos. Subtitulado por Jnkoil 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 Jnkoilar Jnkoil 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 dialuja T3 te wel milyon. Tomas Blois d'unờto an loci hyal o u vote plana Nigeria. ekoek.joon Jnkoil 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 Jnkoil,